Me amarré en el corazón y no quise llorar cuando tú te alejabas Y mis hielos me vieron marchar y mi boca tembló pero no dije nada Al mirar que de mí te alejabas suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón para que te alejaras Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas Al mirar que de mí te alejabas suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón Para que te alejaras, para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y me amarré el corazón y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras, yo dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y me amarré el corazón Gracias.